¡Muy bien! Un nuevo bloque de doles y talento. ¡Fuerte el aplauso para Génesis, Nair López! Arriba del escenario. Este año, reiteramos, va a haber dos categorías, una sub-14 y Nair entraría en esta. ¿Cuántos años, Nair? 10. 10 años. Así que estás, barro, estás en la sub-14. ¿Estamos? Génesis, Nair López es de Alta Italia. Y ella eligió un bellísimo tema que a mí me conmovió la primera vez. Un tema que supongo que ha aprendido en la iglesia, en casa. Un tema cristiano hermosísimo. Y esta vez, Cristina de Clair, su autora, y Ben Señor, interpretado nuevamente por nuestra querida Génesis. Así que, cuando escuchamos esos temas que son alabanzas a Dios, venidas de personas tan chicas en cuanto al conocimiento, como lo es Génesis, es como ver un ángel cantando también, ¿no? Yo prácticamente no lo encuentro desafinada, así que me quedo con eso. Es maravilloso. ¿Cómo ha sido esta preparación para este tema? ¿Cómo la has llevado? ¿Quién te ayudó? ¿En casa? ¿Mamá? ¿Cómo fue? Contame. Mi mamá me ayudó. Muy bien. Y la que me enseña, Claudia. Claudia. Le mandamos un abrazo entonces. ¿A la profe? Sí. Bueno, profe de canto. Tómense ahí en el medio entonces. El jurado va a prestar atención. Génesis, Nair López, de Alta Italia. ¡Vamos! Génesis, Nair López, de Alta Italia. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¡Vamos! Ven, Señor, con tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, me amas como padre, como un hermano y como un león feroz. Como nadie, con fuerzas me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz. Como nadie, con fuerzas me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Para Nair López, Génesis, Nair López. Génesis, el principio, ¿no? Hasta el nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué bella? ¿Todo bien, mi amor? ¿Estás hermosa, Génesis? ¿Te viniste preparada para cantar y para que la gente te vea toda linda así? ¿Estabas nerviosa? ¿Sí? ¿Estabas nerviosa? ¿Qué te pasó? Muy nerviosa, dice que estaba. ¿Pero por qué si la otra vez estabas tranquila? No sé, no puse nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué viste más gente? Porque viste más gente por la cara del jurado que no va a tener la otra vez. No. No, la otra también la canté en iglesia, me puse muy nerviosa. No sé, creo que por el jurado es porque no. Claro. ¿Qué te parece? Porque claro, porque ahora hay puntaje, vos decís, ahora hay puntaje, ¿qué hago? No hay cuate. Y te voy a decir algo, Génesis, para que lo aprendas. Vos a partir de ahora, cuando tengas que cantar ante el jurado, y más cuando hay puntaje, vos tenés que cantar mejor y poner lo mejor de vos, ¿me entendés? No te pongas más nerviosa, ¿eh? ¿Sabés? Bueno, Génesis, a mí me gustó mucho. Vamos a seguir en privado, como lo hacemos. Igual nos vamos a reencontrar porque con Génesis no pudimos todavía. Ellos no han podido viajar. Claro, son de Antitalia, tenés razón. Y entonces nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a reencontrar de vuelta. Porque ella me mandó audios. Muy hermoso, ¿eh? Lo que me mandó, perfecto. Ella es una genia, es divina. Así que, bueno, Génesis, a mí me encantó. Vamos a trabajar después por el tema de los nervios. ¿Ok, mi amor? Bueno, hay una, Marquitos, una subcategoría este año. Largamos la sub-14. Esto es porque, bueno, fue una idea en la que en algún momento hemos hablado, también como equipo de producción, y hemos hecho caso a lo que ustedes nos asesoraron, por la forma en la cual tenemos que evaluar, ¿no? No se puede evaluar de la misma manera. Sí, obviamente que no es la misma. Así que, bueno. Entonces, bueno, bueno, Génesis. Para mí, te voy a dar 90 puntos. ¡90 puntos! ¡90 puntos! ¡Fuerte el aplauso para Juli y Vador! Ahí estamos. Bueno, vamos con Caro. ¿Sigo yo? Dale, Caro. Génesis, qué ternura tienes, hija. Hay que valorar eso, la ternura se valora, ¿eh? Y esta inocencia que nos transmitan los chicos, la emoción de sus ojos. Es que el tema no prestaba para otra cosa, hablando de lo teatral, de lo que decía Marcos en lo anterior. De entregar. Entregar, y ella allí con mucho respeto, ¿eh? Se interpretó eso, ¿no? Incluso terminó de cantar y sus ojos se llevaron de lágrimas. Sí, señor. Y eso llega. Sí, señor. Desafinemos, no desafinemos. Los nervios se manejan. Vos no te preocupes que... Sí, eso. Con el tiempo lo hay que aprender. Cuando seas grande como nosotros, nosotros seguimos siendo nerviosos acá arriba. Vos no te preocupes que los nervios siguen esto. A veces nos engañan, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí. Tratamos de disimularnos, pero los nervios siempre están, hija. Sos muy tiernas. Hay que manejar algunas cositas, la emoción. No, pero... No te preocupes que eso se arregla, se arregla. Para mí son 70 puntos. ¡70 puntos! ¡160 puntos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, mamá! Mirá, ya registrando todo. Después lo vamos a compartir en las redes. Vamos. Bueno, vamos, indio querido. Bueno, Génesis, otra vez escucharte. Es muy bonito, es muy placentero que puedas cantarle al Señor. Al Creador, ¿no? Así que, bueno, qué lindo y que lo vengas mamando de chiquita. Sí, señor. Está muy bueno. Por ahí los nervios de vernos a nosotros, corre un poquito en cot. Pero no, tenés que cantar lo que vos sientas y lo que hayas ensayado. A nosotros no nos tenés que tener miedo. Por nosotros estamos para ayudarte, nada más. Te vamos a dar un puntaje como para que vos arranques la gana. Pero estamos para ayudarte para lo que vos necesites. Siempre, siempre. El jurado está para eso. Nunca está para destrozar a nadie. Siempre está para ayudar. Y para construir. Lo que podemos aportar, lo aportamos. Siempre para que uno pueda crecer. Escuché muy sentida esa ternurita que tenés. Ya te lo dijimos el otro día. Así que bueno, también 70 puntos. ¡70 puntos para la querida Rahir! 230 puntos hasta aquí. Entonces cierra el presidente del jurado, Marquitos Gauna. ¿Qué tal? Bueno, vos me decías que entró fuera de la pista. Lo que yo le comentaba al jurado, que ella entró fuera de la pista. Claro, ¿y me puede acomodar? Ella se dio cuenta. Porque ella está así nerviosa porque se dio cuenta. Claro, claro. Yo conozco la canción que ella cantó y me di cuenta que entró fuera de la pista. Ahí está. Está bien. Es así. ¿Te diste cuenta vos que habías entrado fuera de la pista? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, técnicamente podemos decir que sos muy chiquita. Claro. Así que hay mucho para aprender y está buenísimo. Yo te voy a dar esta puntuación sencillamente por el coraje de subirte a este escenario, por enfrentarte a la gente, porque no es fácil ni para los más grandes. Así que menos para vos que recién arrancarte. Exactamente. Esto es una manera de arrancar, una manera de arrancar esta carrera que te puede llevar lejos. El día de mañana te va a traer muchas satisfacciones o sencillamente una hermosa experiencia. Exacto. Pero que esta experiencia sea bella para el futuro. Así que para mí son 100 puntos porque... ¡Cien puntos, Marco! ¡No, no! ¡No, increíble! Vos sabés que yo le hubiera puesto 100 puntos también. Yo no vi defecto. Por eso vivo, porque transmitió ese respeto, ¿no? Porque uno no le estaba cantando a hombres, le estaba cantando al Creador. ¿Y cómo? Ante el Creador. Y esto es así, es bíblico. Todos desafinamos y no somos dignos de ser oídos por Dios. Pero sin embargo, Él nos escucha de la mejor manera a través de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Yo lo único que hay que ser siempre claro y honesto en esto es que las partes técnicas, que no vamos a hablar de eso porque vos estás... Totalmente. En un ámbito hasta jugando, te diría, y experimentando cantar. Por eso no vale la pena. Sinceramente acá se valora, o yo particularmente valoro que enfrentes a todo esto que es maravilloso. Así que te decía lo mejor, hay que aprender mucho, estudiar, estudiar canto, que no cante fuera del registro que vos cantás para que no te lastimes. Ir creciendo, ¿no? En esto que ha elegido. Y nada más. Bueno, 330 puntos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Nair! Que es motivador esto, ¿eh? Pausa y enseguida está Brian Gutiérrez arriba del escenario, ¿eh? Ya ha participado en nuestro programa en alguna de las ediciones y hoy se presenta por la revancha. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Enseguida volvemos. No se vayan. Cuando las musas inspiran y se hacen dueñas del tiempo Hacen que nuestras canciones las pueda escuchar el pueblo Dios bendice a cada hogar junto a dores y talentos Sueños que forman la esencia a latina y corazones Dios arropa consumando tantas y bellas canciones El viento lleva en su canto todas nuestras expresiones La pampa nos da sus frutos, el monte da sus misterios Del sagrado río Atuel, traemos un canto nuevo Cantan todas las calandrias junto a dores y talentos El alma abraza la vida y el corazón En el pecho golpea puerta por puerta latiendo Tiempo completo y son distintos los ritmos Pero el mismo sentimiento La pampa nos da sus frutos y el monte da sus misterios Del sagrado río Atuel, traemos un canto nuevo Cantan todas las calandrias junto a dores y talentos Junto a dores y talentos Junto a dores y talentos Cantan todas las calandrias Del sagrado río Atuel, traemos un canto nuevo La pampa nos da sus frutos, el monte da sus misterios Cantan todas las calandrias Junto a dores y talentos conductor y talentos Junto a dores 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 y talentos Tiempo recuperido